Millones de residentes de la costa del Golfo de Estados Unidos se están preparando para enfrentar un poderoso huracán que llegará este domingo al estado de Louisiana. El huracán Ida se intensificaba aún más desde que las autoridades del Servicio Meteorológico pronosticaron su arribo. Ahora es de categoría 4 de la escala Safi-Simpson de 5 niveles. Las autoridades han advertido de la fuerza de ida con vientos huracanados y fuertes inundaciones en la zona norte de la costa. El huracán golpea al estado en momentos cuando se encuentra luchando para contener casos de coronavirus. La semana pasada se registró la tercera incidencia más alta de casos de COVID-19 por cada 100.000 personas en el país. El sur de Louisiana todavía sigue enfrentando a los estragos dejados por el huracán Laura del año pasado. El gobernador ha advertido que podría ser el huracán más devastador que ha golpeado el estado directamente en 170 años. Ida impactó justamente en el aniversario 16 del mortal huracán Katrina, que destruyó la ciudad de Nueva Orleans en el mismo estado, dejando una estela de miles de muertos. CGTN en español.